Hola, buenas. Bienvenidos al video de introducción a la impresión 3D. Mi nombre es Cristóbal, soy diseñador con harta experiencia en lo que es el rubro de la impresión 3D y dentro de mis funciones del espacio FabLab de la Universidad de Valparaíso. Me ha tocado mucho el trabajar con todo lo que es la tecnología de fabricación digital conocida como impresión 3D, ¿cierto? Los métodos de manufactura editiva. Dentro de la experiencia que hemos tenido como espacio FabLab con respecto al uso de esta tecnología es que generalmente hay una especie de, decir, como mitificación con respecto al uso de la tecnología y la máquina por lo cual siempre nos ha tocado una labor de enseñar con respecto a los usos, campos y aplicaciones de esta tecnología y también aterrizar un poco cuál es el real alcance de esta. Por lo mismo, hemos decidido realizar este video a modo educativo e informativo para poder ilustrar de mejor manera a nuestro público, la gente que está interesada en trabajar con estas tecnologías o introducirse al mundo de la impresión 3D o simplemente perderle el miedo. Hay mucho miedo, mucha ignorancia. Existen como dos grandes barreras dentro. Uno es pensar que esto es algo muy mágico, muy avanzado, que tienes que ser poco menos que un supergenio para poder trabajar con esta tecnología. Y lo otro es subestimar mucho el trabajo de la persona, del diseñador, del ingeniero, del profesional que está detrás en la computadora haciendo que la impresora haga cosas. Dicho esto, lo que vamos a ver en este curso va a ser estos siguientes tópicos. Primero, qué es la impresión 3D, algo de historia, algo de los software con los que se utiliza la máquina en sí, la tecnología, cómo opera, y algunas consideraciones que son importantes de tener en cuenta al momento de trabajar esta. Entonces, acá en esta primera imagen vemos una impresora 3D en su interior de una marca muy reconocida a nivel internacional que se llama MakerBot. Vemos ahí una figura bien compleja, se ve bien atractiva, bien interesante y todo, ¿cierto? Y esta es una idea clásica cuando alguien llega a aproximarse a esto y ahí dice ¡Wow! Quiero hacer eso, pero no sé cómo hacerlo, me da susto, o se ve muy high-tech, como muchas veces dicen. Entonces, cuando se imaginan, llegan con ideas que la impresión 3D va por esta línea. Una máquina gigante, material complejo, un laboratorio de ingeniería de alta especialización, máquinas muy grandes, software muy complejo, mucho que trabajar, mucho que hacer, cosas de este estilo. Pero la verdad es que la impresión 3D, si bien existe hace ya 50 años como tecnología en el mundo, no fue hasta hace unos 10 años más o menos que se empezó esta revolución de llevarla a contexto fuera del campo de la industria, ¿cierto? De la manufactura a nivel industrial. Entonces, cuando hablamos de impresión 3D, podemos pensar, por ejemplo, en el caso de MakerBot, que son... ese fue su primer modelo de impresora 3D. Si lo ven es algo bien elemental y todo eso, pero cumplía con la misma base que la impresora 3D a nivel industrial, pero llevándolo a un formato de escritorio. Y obviamente eso conllevaba que se abarata la tecnología, empezaron a aparecer otras competencias, y etcétera, etcétera. O sea, esto se fue masificando. Como recomendación, le sugerimos este documental que se llama Print the Legend, que está en Netflix, que es un muy buen resumen de cómo ha surgido todo este mundo de la impresión 3D. Es excelente el documental, 100% recomendado para cualquiera que quiera introducirse y entender un poco más de contexto de por qué estamos en el momento en que estamos yendo tanto con respecto a la tecnología de impresión 3D. Entonces, acá tenemos, como les mostré antes, varias marcas, distintos modelos, distintos formatos, si se dan cuenta, son todas distintas, pero a la vez todas hacen lo mismo, que es imprimir en 3D. Entonces, para imprimir en 3D, lo primero que uno necesita es un modelo, como lo que tenemos acá, esta imagen de un dragón, un modelo ahí muy bien desarrollado, mucho nivel de detalle. ¿Y qué es lo que pasa? Para tener este modelo, podemos hacer dos cosas. Lo primero sería buscar en un repositorio online donde alguien ya haya desarrollado un modelo virtual 3D de la pieza, etc. Puedes buscar acá en páginas como Thinkiverse, YouMagine, MyMiniFactory, todos ellos son repositorios online donde tú vas, buscas, descargas la pieza que quieres hacer y después la puedes enviar a la impresora. El otro escenario es, ¿qué pasa si tú requieres algo específico? Algo que tú necesites desarrollar desde cero. Entonces, ahí es donde entran los software de diseño 3D, de modelado 3D. ¿Por qué son importantes estos software? Porque la máquina, obviamente, como cualquier máquina, es muy obediente, pero no es inteligente. Entonces, la máquina no tiene forma de saber qué es lo que tú quieres hacer. Tú tienes que desarrollarlo. Por ende, este software de acá, que existen algunos son de la empresa Autodesk, que tendríamos Tinkercad, Fusion 360 o Inventor. Y tenemos acá la empresa de Dassault Systems Solidworks. Son todos software para lo mismo, la verdad. Son software para hacer un diseño 3D apto para poder después mandarlo a un método de manufactura, en este caso particular, para impresión 3D. ¿Por qué recomendamos estos software? Porque cuando tú te vas, existe mucho otro, pero cuando tú te vas a modelar una pieza, en el computador, puede pasar esto. Si se fijan ahí en el recuadro, tenemos una parte como triangular que está vacía. Podemos ver a través de ella. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que esa parte no está cerrada. Cuando eso sucede, generalmente, y nosotros necesitamos procesar el archivo para imprimirlo en 3D, nos genera un montón de problemas. Ya sea problemas de interpretación de la información, problemas de escala, problemas de textura, etc. Entonces, por eso mismo, no recomendamos software que están orientados a otro tipo de diseño, como lo que vendría siendo Blender o Rhinoceros. Aclarar que si bien no lo recomendamos, no significa que no se puedan usar para impresión 3D, pero sí requieren de un conocimiento mucho más avanzado del trabajo del modelo en sí, para poder llegar a un resultado óptimo para poder imprimirlo en 3D. ¿Algunos otros escenarios de por qué es bueno trabajar con los software que recomendamos? Porque es otro tipo de software. Nos pueden pasar este tipo de situaciones, por ejemplo, la que tenemos acá arriba, donde diseñan esta especie como de farol de calle, y la estructura que está acá a la derecha, que tiene una X, es muy delgada. Entonces, ¿qué es lo que sucede al ser muy delgada? Que al momento de imprimirla, obviamente como cualquier máquina, tiene límites. Tenemos límites, y en este caso el límite sería el diámetro de la varilla que tendría que hacer. En este caso sería tan delgada que simplemente no la podría hacer, y esto se fracturaría, se caería, o simplemente el hilo de material no daría para generar una estructura. Por eso también siempre hay que considerar temas del tamaño, de las tolerancias, y eso varía mucho en máquina a máquina, pero es importante que ustedes consideren estos aspectos al momento de diseñar piezas, y conocer muy bien la máquina con la que están realizando el trabajo de impresión. Otro escenario acá que tenemos, en estas ventanillas de baranda, si se pueden dar cuenta, aquí están a la izquierda flotando en el aire, por lo cual recordemos que en el software nos va a aguantar, porque si en el software no existe la gravedad, pero si lo tiráramos a imprimir en estos momentos, acá requeriría necesariamente agregar material, no existe, y por ende esto estaría en suspensión en el aire, lo cual depositaría material en el aire y se caería, no funcionaría. Nuestro modelo estaría erróneo para lo que es impresión 3D. Acá a la derecha se puede ver que se le realiza una especie de estructura, con la cual ya estaría correcto para la impresión. Ahora, hablando un poco de la tecnología en sí, si bien existen varios tipos de tecnología de impresión 3D, nosotros acabamos de mencionar los más comunes, los más masivos, y dentro de eso, el principal y el que manejamos nosotros en nuestro espacio FabLab, es este. La sigla en inglés, FDM, Fused Deposition Modeling, o modelado por deposición fundida. Lo que siempre hago para explicarle a los chicos que son nuevos, o cualquiera que esté interesado en introducir esta tecnología, básicamente es, que esta pieza de acá, que se llama el extrusor, que es esta como punta, lo que hace es que se alimenta con un filamento, que es un material plástico, que viene como un hilo, como el de la máquina de coser, y que se alimenta acá el extrusor, y lo que hace es derretirse. Se calienta a una temperatura determinada, y se va depositando capa a capa. Es muy similar para hacer una analogía con la pistola de silicona caliente. Entonces, esto derrita el material, lo funde, y obviamente por un control de computadora, conjunto de motores, esto se va moviendo de tal manera coordinada, en los ejes X y YZ, para ir generando una deposición de capas, capas que puedan ir superponiéndose una a la otra. Y generalmente por la superposición de capas, es como se va generando el volumen. Si no se lo logran imaginar, si alguna vez han trabajado en repostería, en la cocina, con una manga pastelera, tú depositas una capa, luego subes, depositas otra, y ahí va generando volumen. Es exactamente el mismo principio. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo sería más o menos una impresora 3D. Ahí está la pieza impresa en plástico. Generalmente la mayoría de las piezas son impresas en plástico. Existen otras variedades de materiales, pero principalmente son variedades de plásticos. También tenemos otro tipo de tecnología, el SLA o la estereolitografía. La estereolitografía se diferencia con la impresión 3D, en que en vez de una base, donde se deposita material, tiene un brazo, con una especie de aspiradora, que lo que hace es ir recibiendo y aspirando el material que se va solidificando. Acá tenemos un material que es una resina, en vez del otro que es un plástico sólido, acá es una resina líquida. Y lo que va haciendo acá esta máquina es con un láser, dispara, rebota al espejo, y empieza a solidificar este material que está en un estado líquido. Y a medida que se va solidificando, esta aspiradora va levantándose, y a medida que va levantándose este brazo, con la aspiradora, termina de generar el modelo. Y éste se vendrían siendo algunos ejemplos de la diferencia de impresión. Si venimos a la derecha, cómo quedaría uno recién salido, y acá, o sea, perdón, a la izquierda uno recién salido, y a la derecha, esa torre Eiffel ahí toda terminada ya, posprocesada, etc. Lista para presentarse, o para entregar, o para mostrar un proyecto. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Lo que hacen los software con nuestro objeto tridimensional es tomar este volumen y los segmenta, lo que se llama el laminado, o slicing en inglés, que lo que genera es un corte de capas transversales para decirle a la máquina cómo debe ir depositando estas capas de material por mediante la deposición de éste con el extrusor. Aquí pueden ver esta pequeña imagen de abajo, que vendría siendo ahí como el extrusor ya va agregando una nueva capa de material. Entonces, consideraciones con respecto al asunto de la impresión 3D. Que es generalmente lo que muchos nos dicen, realmente dicen, no sé, llegué, me compré una impresora, pero me está imprimiendo pésimo, es terrible, lo odio, no entiendo, no pasa nada. Bueno, entonces, acá ciertas consideraciones que deben tener. La impresión 3D de FDM, lo más importante es la calibración. ¿Y qué me refiero con la calibración? Me refiero a que el plato, el plato, la base, debe tener una distancia concreta con respecto al extrusor. ¿Por qué? Porque como el extrusor está arrojando material plástico que está en un estado viscoso por la temperatura, a medida que este se va depositando, tiene un tiempo para que se vaya enfriando y alcanzando a solidificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la distancia es muy grande, no se alcanza a generar bien la adhesión y por ende, no va a generar correctamente la impresión. Por otro lado, si tenemos una distancia muy corta, no se alcanza a adherir suficiente material y se genera una especie de tapón dentro del extrusor, lo cual termina en que se tape y por ende no pueda circular el material para imprimirse. Entonces, cuando tenemos la distancia óptima que sería el caso del medio, se genera una capa uniforme de material, la primera capa que tendría siendo siempre la más importante del modelo, y al depositarse correctamente, esa primera capa puede seguir subiendo. nuestro objeto hasta llegar al volumen final. Otra cosa que sucede mucho con respecto al tema de la impresión 3D es que la temperatura del ambiente influye muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque el material se calienta, más o menos para que quede en el estado viscoso, entre unos 200, 230 grados Celsius, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se está depositando en una habitación, que esto es una temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa si de repente, no sé, yo voy, hace mucho calor, abro la ventana del espacio, baja la temperatura rápidamente, el bajón de temperatura influye en lo que vendría siendo la propia impresión. Entonces, acá se producen dos fenómenos. El de acá abajo se llama el warping, warping que vendría siendo como el recogimiento del material, eso como que se dobla, ¿sí? Como que se va despegando de la base por la diferencia de temperatura. Y, por ende, al despegarse no se genera la adhesión correspondiente, se arruina el modelo y lo más probable es que se despegue a medida que siga avanzando esto y genere un desastre. Y el segundo fenómeno que se puede producir por un golpe de frío que se llama es el cracking, que a mitad de una impresión baja una temperatura de forma tan violenta, no se abre la ventana, bajaron 10 grados Celsius, el golpe de temperatura fue tan fuerte que se produjo una ruptura en alguna parte de nuestro modelo. Entonces, por eso es muy importante el tema de poder controlar la temperatura ambiente cuando estamos imprimiendo entre ellas, sea no abrir ventanas, con algún calefactor, etcétera, pero la temperatura tiene que ser constante. Hablamos temperatura de 25 grados, una temperatura ambiente dentro de una sala. Otro fenómeno o más bien dicho consideración que es importante, dependiendo del modelo de impresora puede traer base caliente. La base caliente siempre ayuda a generar mejor adhesión del material porque la diferencia entre la temperatura del material extruido y la temperatura del plato donde se deposita no es tan grande si la puedes calentar. Generalmente la base caliente se puede calentar, depende del material, pero entre 60 a 100 grados celsius según el material lo requiera para que se pueda generar una mejor adhesión. Acá tenemos algunos ejemplos de qué es lo que pasa cuando una impresión 3D se arruina. Acá tenemos primeras capas que no se concretaron bien por mala calibración del plato. Acá tenemos un fallo por warping y cracking que finalmente terminó arrastrando esto y como la impresora siguió funcionando generó esta especie de maraña horrible de material. Tenemos acá líneas discontinuas de impresión o simplemente mala deposición de la máquina por algún otro factor. Acá tenemos más, por ejemplo, problemas cuando está mal calibrado el plato, me refiero a que hay una diferencia de alturas cuando tú tienes que calibrar el plato de impresión 3D existe una diferencia de altura significativa porque estamos hablando de que la extrusión debe darse más o menos a los 0,1 milímetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo corro un poco una de las perillas para nivelar un lado del plato y si la diferencia es mayor a 0,1 milímetro obviamente mi impresión 3D no va a estar saliendo de forma adecuada. Eso es por lo cual acá tenemos distintos efectos ¿qué pasa? Eso por ejemplo esto acá a la izquierda tenemos acá abajo a la derecha lo que sucede con el warping que se dobla el material tenemos acá lo que vendría siendo a la derecha abajo el cracking y la mala adhesión entre las capas o acá arriba a la derecha el asunto de los hilos que se generan porque no se alcanza a terminar bien de cerrar un lado hay una diferencia de temperatura y de velocidad de motores que hace que no se solidifique bien el material y pase hacia el otro lado del extrusor para imprimir esta parte de la oreja y se va arruinando nuestro diseño finalmente todas estas consideraciones son para hacer entender que es importante para tener un resultado óptimo ¿cierto? Entonces otras cosas que son importantes por ejemplo acá en esta imagen que se hace el zoom se puede ver que la primera capa no se está generando bien por ende hay algo que hay que arreglar en lo que es el plato de la impresora etc. falta calibrar o el material no está escurriendo bien algo está atascado hay varias cosas que pueden ser factores a considerar pero de que tienes que chequearlo tienes que chequearlo porque la impresora no está imprimiendo correctamente otras cosas que se pueden generar es que se carcoma el material porque está atascado entonces acá se puede apreciar que se va arrollando porque lo que va empujando el material son unos engranes que lo apretan y van avanzando ahí puedes ver ejemplos de cómo sucede eso y eso en qué se traduce en esta imagen de acá abajo en que el material al taparse al taparse me refiero a que se genera como un tapón de material dentro de la boquilla deja de extruir entonces terminas con un modelo a medio camino otra cosa que es muy importante saber en la impresión 3D es el tema de tolerancias y calces ¿por qué? porque cuando nosotros empezamos no sé diseñar una figura etcétera siempre le ha pasado mucho a nuestros alumnos que quieren calzar no sé un cilindro con un agujero como tendríamos en el ejemplo de acá a la derecha ¿y qué es lo que sucede? por ejemplo modelan el cilindro con un diámetro 5 milímetros y el agujero 5 milímetros entonces entre 5 y 5 no va a calzar ninguno los dos van a chocar ¿por qué? porque tienen exactamente la misma medida en ese caso tendrías que hacer o más pequeño el cilindro o más grande el agujero para tener un calce de tolerancia entendamos calce de tolerancia se recomienda para impresión 3D entre 0,3 0,5 milímetros de diferencia entre la pieza que calza y su respectiva perforación para el ejemplo de los rectángulos acá es exactamente lo mismo también es importante saber cuál es el espesor mínimo de dimensiones que puede realizar por ejemplo acá una pared o un pin que vendría siendo este cilindro más pequeño porque eso nos ayuda a saber qué tan pequeño qué tanto detalle podemos obtener con las distintas piezas que generemos en el computador en nuestro diseño entonces ¿qué es lo que pasa? si lo hacemos muy grande obviamente va a haber un tema de tamaño porque la impresora tiene un límite de volumen ¿cierto? estamos hablando del mundo físico el mundo virtual aguanta mucho pero el mundo físico obviamente tiene sus restricciones y también hacia pequeño hacia el otro extremo también existe un límite en donde obviamente no puede hacer algo más pequeño que la boquillada de donde va saliendo el material por lo cual también tienen que tener esas consideraciones otra factor importante que nos ha llegado mucho de consulta al espacio al momento de que diseñan algo es el asunto de los famosos soportes ¿qué es lo que sucede? ¿se acuerdan en la imagen anterior cuando les hablaba de que algo está en suspensión en mitad del aire? bueno efectivamente si es posible solucionarlo con diseño es mejor que no esté suspendido en el aire pero si hay objetos o figuras que requieren que hayan partes o piezas del diseño que vayan a estar necesariamente en suspensión en el aire o en un ángulo que haría que se caiga el material lo que se hace es que se configuran soportes eso es una opción por defecto que viene en los software de diseño en donde es una regla que lo establece donde después de que si es que ahí existe una pared etcétera o una cara que dé un ángulo mayor a cierta cantidad de grados se va a generar desde abajo una estructura de soportes previamente para poder apoyar el material y que quede bien apilado al momento de imprimir esa parte de la pieza como pueden ver acá la imagen acá dice que un ángulo de 45 por general no va a tener problemas y no va a requerir soportes y un ángulo que sea mayor que 45 va a requerir una estructura de soportes para que se adhiera correctamente el material y no caiga por efecto de la gravedad entonces dando a entender eso tenemos esta imagen acá de este perrito este ya está impreso en 3D este ya salió de la impresora pero tendría que preguntarles ¿cómo creen que va si requiere alguna estructura de soporte de este modelo o iría así tal cual? piensenlo dos segundos y ahora veamos la respuesta la respuesta es que sí efectivamente por los ángulos que tiene el perro sobre todo acá en esta parte del digamos el elementón requeriría una estructura de soporte lo cual se va añadiendo desde la base si se dan cuenta acá va generando toda esta estructura para que cuando llegue el momento de imprimir la sección del mentón se pueda apoyar esto que ven a la derecha es como queda el objeto una vez que uno le remueve mucha gente me ha llegado preguntándome oye ¿por qué mi impresión 3D no se ve exactamente como está en el modelo? y yo le digo ¿a qué te refieres? me dicen no, es que va a parecer con un montón de estructuras raras eso no era como yo lo diseñé y lo dije por supuesto porque requería de soportes entonces me dice ¿y cómo se lo saco? le digo pues fácil con alicate con lija etcétera igual como procesaría un pedazo de madera que le quiere sacar algo lo mismo para que lo tengan en consideración todo esto después como ven a la izquierda del perrito después se puede limpiar y queda el modelo perfecto acá otro ejemplo con esta ballena también por la curva que conlleva necesita sí o sí una estructura de soportes también acá está el ejemplo del cono pero ojo y acá es una consideración muy importante que cuando tú vas a imprimir una pieza siempre existe un lado un sentido de orientación del modelo que va a ser óptimo para reducir la cantidad de soportes que tú requieres entonces si imprimes este cono hacia costado obviamente requieres todos estos soportes acá versus si te pones acá a la derecha que va el cono hacia arriba no necesita ningún tipo de soporte por lo cual hace mucho más rápida su impresión ahora claramente está que va a depender del tipo de modelo hay modelos como esto acá que es una pieza del cuerpo humano que requiere una estructura de soporte sí o sí por la geometría que conlleva por lo cual acá no tengan miedo de usar los soportes pero sí es bueno saber que si se pueden evitar es mejor evitarlos para tener un menor tiempo de impresión entonces acá tenemos un objeto esto ya va un poco más avanzado el tema de los soportes pero cómo se está experimentando para mejorar el asunto de cómo se apilan los soportes y qué tipo de estructuras se van generando para ir reduciendo los tiempos y el gasto de material porque entendamos que el mismo material que se ocupa para imprimir el objeto es el que se ocupa para los soportes salvo otras excepciones con máquinas más avanzadas pero entendamos que estamos gastando un material extra y también si pueden darse cuenta acá en los números hay una significancia de tiempo que no es menor entonces acá también tenemos otro ejemplo este conejo con estos soportes que se llaman de estilo orgánico versus unos soportes tradicionales que vendrían siendo así como yo le digo andamios andamios como se ponen los constructores así para subirse para seguir construyendo el edificio y si se dan cuenta existe una diferencia de una hora de impresión y mucho menos tiempo de trabajo de procesión para limpiar esto acá tenemos una imagen de una especie de muestrario que tenemos acá en nuestro espacio FabLab con respecto a las distintas técnicas para ayudar a la manufactura de la impresión 3D con respecto a la configuración de parámetros entonces ya hablé harto de los soportes ahora vamos a hablar acá de lo que vendría siendo el raft y el brim el raft y el brim entendamoslo como pestañas para poder generar una mejor adhesión a la superficie cuando el objeto tiene una muy poca superficie de contacto para poder añadirse o adherirse bien a la cama en el caso del raft lo que se hace es una pestaña una cama completa de material que se pone antes del modelo se deposita esta cama de material acá y después se empieza a generar el modelo cosa que tenga una base plana y con buena capacidad de adhesión porque ya que ven acá estos eslabones de cadena son bien pequeñitos y no tienen mucha superficie de contacto y eso ayuda después a poder generar mejor adhesión y que resulte exitosa la impresión y acá en el caso del brim el brim vendría siendo una pestaña que nace desde el contorno desde el perímetro de nuestra figura hacia el exterior para ampliar la superficie de contacto y de adhesión que tiene con respecto a la base esto es para evitarse fenómenos como el Warpik o que también simplemente se despegue por poca adhesión esa es la idea mayor control mayor seguridad para poder imprimir de forma más efectiva acá tenemos el tema de los soportes aclarar que pueden existir tantos soportes externos como es el caso de acá como internos y acá pueden ver igual que en el otro ejemplo como queda la pieza antes y después de los soportes acá está impreso con brim y con la estructura de soportes y después como queda acá cuando uno lo limpia lo lija con alicate con las mismas lijas de madera etcétera y como queda el resultado final también otro parámetro que es importante considerar en el momento de imprimir en 3D es que la gente siempre se lo imagina como que fuera una figura 100% sólida y eso no es así ¿por qué? porque no es necesario esa es la respuesta más corta no es necesario siempre imprimir una figura al 100% de relleno ¿por qué? porque requiere mucho material requiere una cantidad de excesiva más de tiempo y por ende si no lo amerita no tiene sentido imprimirse al 100% sólido entonces generalmente la impresión 3D salvo excepciones se imprime entre un 10 a un 20% de porcentaje de relleno que le permite tener una buena consistencia una buena estructura al objeto para después poder manipularlo para poder utilizarlo etc aquí tenemos una tabla de muestrar de distintos porcentajes de los rellenos de impresión y se pueden dar cuenta que uno inclusive puede tener para ciertas figuras generar impresión 3D solo con el chelo con la carcasa exterior con el muro y con un 0% de relleno acá van viendo cómo va incrementando eso ya llegar hasta cercano al 100% que ya prácticamente el patrón se desaparece y queda un cubo sólido entonces para resumir el video de hoy el proceso de diseño para impresión 3D requiere necesariamente una persona un diseñador un ingeniero o alguien entendido en la materia que trabaje con este tipo de tecnologías acotar que no es exclusiva del área del diseño de la ingeniería pueden ser de otras áreas pueden se utilizar en diversas áreas la impresión 3D está cada día más transversal ya hablaremos en otro momento de eso pero entender que tiene que haber un profesional detrás que trabaja con los softwares de diseño 3D luego tienes que trabajar con el tema de lo que es la preparación de la máquina lo que nos referíamos a la calibración etc preparar el modelo dejarlo óptimo para lo que vendría siendo la impresión 3D con un software que se llama un CAM que es Computer Aided Manufacturing o manufactura asistida por computadora en el cual yo configuro el cómo se va a generar esto y es básicamente las instrucciones para la máquina y después se va generando el modelo se remueve una vez que ya está impreso y acá después se posprocesa se limpia y tenemos la pieza final eso vendría siendo todo por hoy este video es con el fin informativo de aclarar ciertas dudas obviamente si van surgiendo otras temáticas las vamos a ir subiendo acá al canal como recomendación final si quieren meterse a jugar con un poco los software tenemos dos grandes marcas una vendría siendo el MakerBot Print que es un software para configurar archivos para impresión 3D pero es exclusivo de la marca MakerBot y tenemos otro gratuito ambos son gratuitos pero tenemos me refiero a Open Source que vendría siendo el Cura que es de la empresa Ultimaker y que tiene varias máquinas a disposición para distintos modelos distintas marcas etcétera para poder configurar archivos para la impresión 3D y que no se ve